Deportivo Cali se desplazó hacia la capital antioqueña en busca de su segunda victoria como visitante ante Independiente Medellín. Un rival con experiencia, que tiene jugadores de experiencia y que seguramente nosotros debemos pensar en lo que podemos hacer para tratar de ganar. Volver a estar dentro de los ocho clasificados es la consigna de los dirigidos por Mario Alberto Yepes en una plaza difícil pero tienen la ilusión de traer los tres puntos. Seguramente nosotros estamos con la idea y el deseo de ganar el partido. 220 veces se han enfrentado Deportivo Cali y Medellín por la liga. En 93 oportunidades han ganado los verdiblancos, mientras el poderoso de la montaña ha obtenido 63 triunfos. Por eso vamos a tratar nosotros de hacer lo mejor posible por sumar. En el juego frente al líder del torneo regresará el arquero Camilo Vargas a la formación titular y defenderá a su invicto de 493 minutos sin recibir gol.